¿Qué tal? Buenas tardes. Contame específicamente en qué consiste esta campaña que están realizando. Bueno, básicamente lo que estamos tratando de hacer, digamos, entre varios colegas, yo soy kinesióloga, trabajo acá en la provincia de Corrientes, es de juntar, bueno, de dar, poner nuestro granito de arenas, digamos, para las, somos profesionales de la salud, entendemos toda la situación que está pasando en resistencia y, bueno, queremos aportar algo justamente para poder ayudar. Nosotros creo que estamos en otra situación, muchísimo mejor, digamos, y, bueno, no hay que olvidarse que son personas las que están trabajando, son padres, son madres, son hijos, son abuelos, y, bueno, básicamente creo que no hay mucha excusa, sino que es ayudar, ayudar a la gente, ayudar a las personas que están ahí, son seres humanos como todos nosotros, y, bueno, y creo que es una forma también de aportar algo bueno, digamos, desde este lado, porque no podemos dar la espalda a esa situación, ya que no sabemos cómo vendrá todo esto después, ya que cada vez está empeorando un poco más la situación. Delma, si bien vos estás en este momento en la provincia de Corrientes, sos oriunda de la ciudad de Villángela, de aquí de la provincia del Chaco, contame cómo surge esta iniciativa y también cómo fue el acompañamiento, también, que tuviste de tus colegas a la hora de plantear esta situación. Así es, yo soy Villángela, me vine a vivir acá a Corrientes hace más de 10 años, bueno, ya me quedé. La iniciativa fue un día, me puse a ver, bueno, con esta situación de lo que pasó con el doctor Duré, sabiendo que lo que pasó fue justamente por falta de insumos y muchas cosas, muchos videos que salieron a hablar, los médicos, a explicar la situación que están pasando, bueno, dije, ¿por qué no hacer algo también desde acá, digamos? Porque, por eso, te vuelvo a repetir, no sabemos qué puede llegar a pasar el día de mañana y a mí, en particular, me gustaría que si esto se llega a poner peor de lo que está, tengamos ayuda de otro lado, ¿sí? La verdad es que primero fui yo la que inició, digamos, y acoplé un par de quinesiólogas más conmigo, que se prendieron, pero momentáneamente, así al instante, mandé a hacer la placa para sacarlo y la verdad que la repercusión que hubo fue increíble. La cantidad de gente que quiere ayudar es impresionante, impresionante. Mucha gente de Resistencia me llamó. Creo que lo lindo, digamos, es que hay gente que no se anima a hacer esto, básicamente por una responsabilidad también que hay que poner al frente. Y bueno, nosotros básicamente queremos ser los conectores de la gente que quiere ayudar, que quiere ayudar y que quiere aportar su granito de arena, básicamente. Y que no saben cómo hacer, porque no va a ser lo mismo, obviamente, hoy, qué sé yo, donar ropa o donar comida a un comedor. Nosotros si queremos ayudar a salud pública, por ejemplo, no tenemos los medios ni sabemos qué va a necesitar, porque no podemos juntar, no sé, por decirte, alcohol en gel y llevar. Nosotros necesitamos estar en contacto justamente con los médicos del hospital y saber qué es lo que ellos necesitan. Todo lo donado va a ir directamente a los profesionales de la terapia intensiva del hospital Perrando. A partir de esto, de esta campaña solidaria que surgió, también pedidos para, por ejemplo, el hospital pediatra, que también tienen sus pacientitos con COVID. Y bueno, básicamente, las quinesiólogas que trabajan ahí, nuestras colegas, son las que se encargan de tomar la muestra, a los bebés, a los niños, para saber si tienen o no. Y bueno, somos también un pilar fundamental y estamos con los médicos y los enfermeros ahí, haciendo todos los procedimientos a la hora de intubar a un paciente. En la parte pediátrica estamos también tomando las muestras. Entonces, creo que estaría bueno ayudar a nuestros colegas y ayudar a todo el personal de la salud, porque somos personal de la salud. Así que, y bueno, por tener otros conocimientos también con respecto a saber que pueden llegar a necesitar. Esto fue a través de comunicación con colegas que están dentro de la terapia para saber más o menos qué necesitan, para tener una idea. Y bueno, lo que básicamente se pide son los barbijos N95 y los camisolines hidrorrepelientes, que son los que se utilizan a la hora de realizar los procedimientos. Ellos están cara a cara con el virus y nosotros no podemos como dar la espalda a eso y bueno, ayudarlos básicamente. Son personas y necesitan. Así que, por eso empezó todo esto y la verdad que estoy muy contenta porque mucha gente se sumó. Y bueno, es una ayuda de persona a persona, nada más de colegas a colegas. Y básicamente, todo es colaboración, solidaridad hacia ellos y nada más. Acá no hay otra cosa más que ayudar. Delma, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse, la gente que pueda y quiera colaborar con ustedes y con el personal de la salud, por supuesto? Yo puse a disposición mi número de teléfono. La verdad es que desde que se hizo público todo esto, tuve demasiadas llamadas. Toda la gente, mucha gente, como se comunicó también para saber si es verdad o no. Créanlo, porque es así, lo estamos haciendo desde acá de Corrientes. Y bueno, mi número de teléfono, 3794-8196-42. Se comunican conmigo, yo le doy las opciones. Por ahí también les puedo mostrar si quieren colaborar y comprar los barbijos, los camisolines, saber dónde los pueden conseguir. Tengo gente de resistencia que me está averiguando también porque la verdad que mucha, mucha gente se prendió, están averiguando precios, están viendo los lugares. Así que bueno, básicamente es que se comuniquen conmigo y yo les estaría dando los datos necesarios si quieren hacerlo aportando los insumos o donar plata también para hacer nosotros la compra acá y poder enviarlo hacia allá, digamos. Y todo va a estar, esto es todo seguro que va a llegar a los profesionales que están necesitando, básicamente. Totalmente, Delma, te agradecemos muchísimo este contacto que has tenido con nosotros y también te felicitamos a vos y a todo el equipo que lleva adelante esta campaña solidaria tan necesaria para todo el equipo de la salud de aquí de la provincia del Chaco. Gracias a vos.